Tres y tal cual lo habíamos anunciado, está aquí en nuestros estudios para charlar con nosotros la ex tenista Claudia Casabinca. Claudia, bienvenida al programa, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto, un placer tenerte aquí. Viniste acompañada de tu madre. Exactamente. A veces no me quiero acompañar. Porque no, no es que no me quiera, es que no puede, porque tiene varias, este... Ella tiene mucha vida social, entonces, este, bueno, a veces no... Pero generalmente sí, porque como soy única hija, única sorrita, única nieta, es bueno que tu mamá te acompañe porque así te dice todo lo que nosotros no ve, ¿no? Claro, me imagino. Y como, mirá, no iba a arrancar por otro lado, pero ya que planteás esto, que sos hija única, ¿cómo viviste esto de las giras y demás siendo hija única? Digo, por ahí la soledad la viviste de otra manera, ¿no? Sí, pienso que para hacer un competición, y más en este deporte tenis, tenés que ser una persona muy especial porque tenés que cambiar climas, viajes, comidas, y estar jugando, a veces te toca, este, jugar contra una contrincante que es de la ciudad, o del país, entonces, este, obviamente que vas a tener todo el público en contra, ¿no? Pero, bueno, yo amo lo que hago, este, ahora y antes. Soy una apasionada, este, me apasiona, este, si no me apasiona no lo hago, en la vida, ¿no? Yo empecé a jugar a los cinco años, en Villa Urquiza, ¿no? Sí, en Villa Urquiza nací, este, después de 20 años en Olivos, este, y acá la historia es que, mi mamá, yo íbamos a un club, mis padres jugaban al tenis, y cuando mi papá hacía el asado, yo le robaba la raqueta, y como pesaba mucho, este, la raqueta, este, la agarraba con las dos manos, y mi mamá me decía, este, vos vas al frontón y molestás a la gente, porque la gente quiere jugar, y además vas a venir con un pelotazo en el ojo, entonces yo le contestaba que no, que cuando jugaba yo, este, nadie jugaba, porque jugaba tan bien, la gente se queda de la chiquitita, entonces, me miraba a jugar, y después a los ocho años, un hombre le dijo a mi papá, ¿por qué no me anotaba en un campeonato? Y de ahí empecé a ganar, fui campeona de infantiles, campeona de menores, campeona de cadetes, campeona de juveniles, y me becaron, a los 14 años fui cuatro del mundo, y me becaron, este, para, justamente, para, para jugar el Youth Open, donde, este, Youth Open, ahora es en Flushing Meadows, y yo lo gané en el año 77, que era en New York, en Forest Hills, sí, la cancha era de ladrillo, y ahora es de cemento. Cambiaron, según tengo entendido, cambiaron la sede, porque, ese año, Villas le había ganado a Connors, y dijeron, no queremos nada más que alguien nos gane en esta cancha. Sí, correcto. Entonces, este, bueno, el tema es que, yo lo había, le era el Slam, es uno de los grandes Slam, que Roland Garros, Wimbledon, este, Flushing Meadows, era abierto de los Estados Unidos, este, las chicas, de grandes, las damas, terminamos los sábados, y los hombres terminan los domingos. Entonces, este, cuando, justamente, Guillermo Villas gana el campeonato el domingo, que yo lo gane el sábado, cambio el ticket para volverme con él, pero con tanta mala suerte, que él se había, había comprado todo primera, y estaba solo en primera, y yo, mientras estaba estudiando la especulación y la estrategia para ir a ver cómo podía ser, de turista, que estaba yo, a primera, se abre la cortina, y sale él, y me pregunta, Claudia Casabianca, te invito a pasar a primera. Así que fue... Genial. Sí, aparte es mi ídolo, y fue genial porque pasé todo el tiempo con él, y en Río de Janeiro, este, justamente, bajó el avión para que subieran todos los periodistas. Fue un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. Y nos hicieron tres preguntas a cada uno, y en la primera pregunta, en una de las preguntas, preguntaron de qué cuadro era él, creo que dijo River, no me acuerdo muy bien. Sí, creo que era. Pero yo, en realidad, no era de ningún cuadro, pero como en mi casa siempre se hablaba de Chacarita, yo amas de Chacarita, así que soy de Chacarita, imagínate. Y, bueno, me estaban esperando en esa isa, este, todos los dirigentes de Chacarita, y di la vuelta olímpica, estuve con los jugadores de fútbol, me hicieron un homenaje, me regalaron una plaqueta, así que hoy por hoy no me peleo con nadie. Está muy bien. ¿Y vos ya lo conocías a Guillermo o lo conociste a él? Sí, yo lo conocía porque nosotros, este, bueno, así de todo, de viajar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero así, tan, este, de estar con él, todo primero, vos imagínate que no había otra gente, éramos nosotros, y la verdad que nos, como reyes nos trataron, y es una persona, este, todos los tenistas somos personas muy especiales, este, por eso te digo, vos podés tener un bonito juego, pero si no te ayuda la mente, con el cuerpo, con el físico, no podés ser campeón. Siempre tenés que coordinar el cuerpo con la mente, y todos los días no nos levantamos igual. Mirá, te voy a contar una anécdota que yo tenía 17 años, me llamaba la niña Prodigio, porque antes está abierto, antes no estaba abierto, tenías que tener 18 años para jugar con las grandes. Pero, ahora, por eso nos lesionamos muy pronto, ahora podés tener 12 años y es abierto, o sea, no tenés que tener una edad para jugar en mayores. Y, bueno, yo era tres veces campeona mundial, fui la primera mujer que trajo un título mundial al país, que me siento súper orgullosa, este, y bueno, el tema es que yo le estaba ganando la número uno, Roland Garros, toda la cancha llena, el número uno del mundo, imagínate que yo tenía 17 años, ella era mucho más grande que yo, y él estaba ganando 4-1 y se le da una lluvia terrible. Y entonces, a la noche voy al hotel, y lo llamo por teléfono a mi papá, porque antes no había mail, no había computador, nada. Claro, seguro, otro mundo. Otro mundo, sí, cumpleaños, navidades, la he pasado sola con trofeos. Sí, 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 por eso te planteaba el tema de la soledad. Sí, sí, la verdad que sí. Y, bueno, al día siguiente mi papá me dijo, mirá, no hay ídolos, no existen los ídolos, ella le duele la panza como a vos, ella sufre como vos, ella llora como vos, así que vos mañana andá y jugá. Claro, ella me ganó al día siguiente. Cuando me da la mano, me dice, mirá, si hubiéramos terminado el día anterior, vos me hubieras ganado. El tema es que, por eso te digo, todos los días no nos levantamos igual. El día anterior tuve un día espectacular y, bueno, y en ese día también, pero que ya, la verdad que fue el día de ella. Claro, ella se levantó mucho mejor. Sí, mucho mejor. Pero, bueno, por eso te podés tener físicamente bien, pero por ahí mentalmente no estás bien porque te pelaste con tu novio, porque extrañas. Sí, sí, sí. Hay muchos tenistas que extrañamos mucho. Claro. Yo no, porque a mí me gusta viajar, a mí me encanta viajar. Y, bueno, cuando, a los 26 años, yo me retiré con el número 38 del mundo y a los 26 años tuve una lesión en la pierna. ¿En la rodilla, no? Sí, en la rodilla, que hace dos años me hizo una resonancia magnética porque antes no había resonancia magnética. Y tengo un pellizquito muy chiquitito en el meñisco, pero la placa en esa época no salía. Pero yo salí, me sacaban en camilla. Así que tuve que dejar de jugar. Sí, a los 26 años. La sensación de que, ¿a dónde hubieras llegado si hubieras podido seguir jugando? Y a mí me quedó con las ganas de ser la número uno. Yo tenía la mejor derecha del drive del mundo, así que, y era el corre caminos. Me acuerdo que en una final de US Open, de Flushing Meadows, contra la 4 del mundo, porque siempre estaba jugando con las más grandes, porque siempre había ese campeonato mundial, tenía una white card, una carta de invitación, entonces siempre jugaba con las grandes. Las pasaba todas, pero claro, después me tocaba las del cuadro y ahí era más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Se me salen las zapatillas, ella me hace una cortita en la red, un drop, shot, y yo voy corriendo, lleno el estadio, cancha central, y se me salen las zapatillas y vuela por el aire. Y yo le metí el tanto, así que imagínate que fue una evasión, me llamaba el corre camino. Y la verdad que aprendí mucho de la competición y del tenis para emplearlo en la vida. En el tenis y en todos los órdenes de la vida tenés que tener conducta y disciplina. Y yo tengo mucha conducta y mucha disciplina y los americanos me enseñaron a ser puntual, ¿no? Entonces salgo una hora antes, que a veces me pierdo y demoro más, pero generalmente llego puntuales, puntual. Eso lo aprendí de Estados Unidos. Bueno, a este programa llegaste puntual. Puntual, sí. Claro, últimamente están llegando puntuales. No sé que me pierda, ¿viste? Como el jefe, si no me ando. Porque a veces te mata para cualquier lado. Es verdad que cuando leía por ahí, buscando ya la información, ¿no? Sobre vos, que vos le pegabas a dos manos, decías, ¿no? ¿Y que te trajo algún problema eso? Sí, sí. Bueno, a mí la asociación que tiene tenis me becaron para entrenamiento y como yo jugaba con las dos manos, me echaron del entrenamiento. Porque tenía que cambiar la técnica y yo la técnica no la iba a cambiar porque yo era muy ortodoxa. Claro. Y entonces le dije yo la técnica no te la cambio. Y a la semana fui campeona mundial. Y ahora se enseña con las dos manos. ¿Y por qué querías? Porque no se usaban en ese momento. Claro, antes era todo técnica y yo tenía todo para... Todo para atrás tenía. No tenía nada de técnica. Claro. Que era lo que me criticaban, que no tenía técnica, pero ganaba los partidos. Ajá. Entonces, y ahora se juega... O sea, enseño a las dos manos y además se enseña a las dos manos y fíjate que todos los partidos, porque antes si te acordás, Nastase, Jimmy Connors, todos Saki Re, Navratilova. Sí, sí. Y ahora es cuanto de fondo. Sí. Nadie hace un drop shot, por ejemplo, una cortita en la re, ¿no? Sí. Para que entiendan... Sí, sí, sí. Pero es increíble. Claro que la velocidad es mucho más rápida que antes, pero a mí me aburre ver el partido por la televisión. Me gustaba en vivo y en directo, pero a veces no tengo tiempo de ir. Sí, la sensación de que antes se jugaba distinto, ¿no? Que uno disfrutaba más del tenis de antes, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, ahora la verdad que casi todos juegan con las dos manos y son los número uno del mundo y mirá qué loco, ¿no? Porque antes no... No lo veía, no. ¿Hay alguna explicación, Claudia, de por qué uno se sabe de memoria prácticamente el ranking de los hombres? Es difícil que uno pase a otro, los primeros cuatro están ahí muy firmes y en las mujeres no pasa esto, es permanente el cambio, ¿no? Ay, qué buena pregunta que me hiciste. Mira, las mujeres, por ejemplo, en la Copa Davis va a todo el mundo, ¿no es cierto? Y te matás por una entrada. Y la Copa de la Federación es gratis y no va a nadie. Sí, verdad. La Federación, Federation Cup, la Fed Cup es de mujeres y la... O sea, se llama Federation Cup para las mujeres y Copa Davis para los hombres. Sí. Yo me acuerdo cuando yo jugaba, era... Yo tenía una contrincante que se llamaba Ivana Madruga, que eran los partidos de cuatro horas, cinco horas, tres horas, ¿viste? Era de terror. Este, en un año estuvimos las dos número uno porque estábamos tan parejas que mirá que es imposible tener empate en el tenis, ¿no? Pero éramos tan parejas que las dos... Tenían el mismo ranking. Teníamos el mismo ranking. Y yo pienso que no se le da tanta importancia ahora a las mujeres porque vos fijate que antes había un montón de campeonatos que nosotros jugábamos, que era el Campeonato de la República, que era el top de acá. Sí. Y ahora yo no veo tantos campeonatos que se hacen, se hagan. En el Buenos Aires lo tenis era uno tras otro, tras otro, tras otro, y era una pelea terrible en el ranking. Y ahora si vos me decís quién es la número uno de dama, no te sé decir. Lo único que te sé decir es Gisela Dulco. Claro. Pero la número uno de juvenil, no lo sé. ¿Por qué? Porque no nos dan tanta trascendencia como los hombres. Sí. A las mujeres nos dejaron de lado. Ahora te digo, fue bárbaro porque estuvimos homenajeadas todas las campeonas en el Buenos Aires Long Tennis. Sí, yo vi una foto. ¿Esto cuándo fue? ¿Esta semana? Sí, yo soy todo. Fue la semana pasada. La semana pasada. Después hicieron otro homenaje. Bueno, yo estoy en un libro, tengo un capítulo en Cien Ídolos Porteños que fue decretado por interés deportivo en la legislatura. Que solamente en tenis Cien Ídolos Porteños son todos los ídolos porteños de todas las deportes. Estamos en el rubro tenis solamente Gaby, Sabatini, Vilas y yo. Así que bárbaro, divino. Después estamos en el, estoy en el libro, tengo también un capítulo en el libro de historia de tenis argentino. Y bueno, entonces, pero, claro, las que fuimos campeonas. Claro. Y la de ahora. Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, también, a mí mi ilusión sería dirigir la Copa Federación. Eso sería lo top de lo top, ¿no? Espero que algún día me llamen para dirigir. Estaba Jaite, ¿no? La foto... Estaba Jaite porque Jaite... Ahora que dijiste... Claro. Jaite, bueno, es muy amigo mío, yo lo quiero muchísimo. Viajamos mucho juntos, nos encontramos en los campeonatos, en los torneos. Y él es el que organiza, bueno, ahora es el capitán de la Copa Davis, y organiza la Copa Claro que se juega en el Buenos Aires Sabatini. Sí. Tuve que ir a psicóloga. ¿En serio? Sí. Sí, pues ya fui diez años reinita de acá y después... Tuviste la mala suerte en una época en que no había tanta tele, tanto internet y todo eso. Sí, no había tanta plata tampoco. Tampoco, ¿no? Ahora millones de euros y antes había miles de dólares. Claro. Y sí, bueno, fui una sola vez, ¿no? Por supuesto, al psicólogo, que siempre me dan de alta, no sé si. No me aguanta. Pero me dijo algo muy interesante, que también lo aplico a la vida, que son ciclos de vida que van pasando y vos tu ciclo ya lo cumpliste. Entonces ahí empecé, o sea, ahí yo tengo dos hijos y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Me retiro, 26 años, muy joven. Claro, te retiro de ser muy joven. Y dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es tener hijos. Tengo un hijo que se llama Juliano, de 19 años, el año que viene se recibe de abogado, hizo la carrera así malatónica. Y tengo mi hija Gina, que tiene 17, va para 18, ahora, que es modelo y este año se recibe azafata. Así que mirá, los dos juegan excelentemente bien al tenis, pues no les gusta competir y no les gusta, a mis hijos ninguno de los dos les gusta competir. La nena cuando va a una competencia de modelo, el otro día me dijo, yo, competición, no. entonces se ve que me habrán visto, yo soy muy competitiva en todo, siempre quiero ser la número uno, no me gusta perder la bolita, pero bueno, yo siempre les digo a mis hijos que de la carrera que elijan que traten de ser la número uno, porque uno, sí, dar su mejor esfuerzo, sí, lo mejor. Y pudiste, después, me imagino, te lo has encontrado miles de veces con Gabriela. Sí, bueno, ahí ves, sí, nada, divina, Gabriela. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que charlábamos antes, uno la veía a Gabriela jugar con Steffi Graff y decía, le tiene que ganar, juega mejor y perdía. Y perdía, sí. Fallaba lo mental. Sí, fallaba lo mental y ella es una persona de perfil bajo, es muy sencilla, la verdad que es una divina de persona, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, lo que pasa, a ver, vos cuando estás compitiendo, el otro te quiere ganar como vos le querés ganar al otro, entonces, amigos, no podés. Obvio, seguro. Y recién ahora como que nos están juntando y nos estamos hablando y podemos conversar y podemos tener un diálogo más o menos amistoso y podemos tener, llevar una amistad, ¿no? Bueno, como ha pasado con Vila Ciclar que cuando jugaban no se ponían ni ver y ahora por ahí comparten cosas. Sí, porque es muy competitivo, muy solitario, muy individualista, por eso pienso que en la Copa Davis nosotros no nos podemos integrar en equipo porque no es como el rugby o el fútbol que son once, acá somos uno solo, entonces, nos cuesta mucho integrarnos, a mí me ha pasado que yo muchos años he jugado la Copa Federación y quien es single uno, quien va al coble, quien esto, quien el otro y viste, siempre uno, una competencia de egos ahí, un esfuerzo. acá no, o sea, el equipo ayuda para que ponerle Messi meta el gol, ¿no? o sea, ayuda todo el equipo. Acá el gol lo tenés que hacer por solo. Exactamente. Eso sí. Estamos charlando aquí con Claudia Casavianca, ex tenista, vamos a cumplir con nuestros auspicientes y charlamos un poquito de tu laburo social, ¿te parece? Buenísimo, gracias. Ya volvemos.